El momento de la selección y el bloqueo de los campeones X10 contra All Knights, por un lado en la esquina azul. Tenemos a Ares con Mayhem, Unforgiven, Renew, Casseta y Shuhari. Mientras que los All Knights presentan con Vika la Jisugreel. Está de regreso. Kiefer Alive Newbie. No tenemos pancaque, ni tendremos Zoe, ni tendremos Calixta. No tendremos nada, no tendremos Corki. Vamos a ver entonces, se va Zona también, que está fuerte Zona. Fuerte Zona. ¿Está fuerte Zona? Puto. ¿Si la ves? No, ya, ya se empezó a caquear. Se las doy, se las doy, se las doy. Aquí hay un aura de tío así que se está amplificando. Me gusta, me gusta porque es mi tipo de humor. Voy a empezar a sacar el rucochavo que tengo dentro. ¿Qué? El rucochavo que tengo dentro. Vamos a ver entonces aquí porque parece que quieren tomar cartus en el asunto y es por eso que seleccionan entonces al dios de la muerte. Volvió, volvió. El invocador, a ver qué pasa entonces aquí cuando gritemos requiem. Va a ser increíble justamente que cartus esté una vez más en la grita del invocador. Grel vuelve a aparecer. Gizu en su versión joven, ¿no? Sin la digievolución ahí ya una vez transformado en el boxeador más grande. En su versión polar, semana en el Monte Fushi. Exactamente. Su versión polar. Sí, porque ahí está Bolívar. Muy bien, muy bien. Ya empezamos con el... Ya todos, ¿eh? Hay que estar vivo, hay que estar vivo. Gizu en su versión polar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. La preparé toda la semana, muchachos. ¿Les gustó? Sí, 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 sí. A mí me gustó. Tres meses, hoy dieron su fruto. Hoy dieron su fruto. Confirmate. Bien hecho. ¡Keylin! ¡Ojo! La primera Keylin del clausura, ¿eh? Recientemente bufeada, tiene gran rango en línea. Es el tirador con más rango, por lo menos a bajo nivel. Recordemos que siempre el que más rango tiene es Tristana, a nivel 18. Correcto. Pero, naturalmente, es el que más rango tiene. ¿Y por qué no la vemos, zombie? ¿Por qué no la vemos constantemente? Porque recientemente está bufeada en este parche. Porque el tema es que en línea... Keylin es así. Keylin es muy fuerte en el juego temprano. En el juego medio sufre un bache donde, la verdad, que si hay una Keylin, nadie se acuerda. Sirve como los pezones en un hombre, o sea, absolutamente para nada. Y después, en el juego tardío, vuelve y empieza a... Qué interesante dato. Ok, muy bien. Gracias, zombie. Siempre están acertados. Además de que la definitiva solo sirve para ejecutar. El as bajo la mira no es una definitiva como un llaman desde la forja, un disparo de tiro certero, un cuesta super ultra-requete contra mortal. De hecho, lo utiliza para copiar también el late game, directamente, como para... Bueno, antes de empezar la pelea, empiezo ya con el daño de la ulti, porque como lo canaliza y se queda quieta, ella no se puede permitir perder ese tiempo de hacer daño, entonces prefiere tirar la ulti antes del combate y después va a pelear. Sí, como tal, el nivel 6 va a ser brutal. Y tenemos un PAI. Y justamente un PAI. Hoy puedes gritar muchas cosas distintas. Sí, porque se viene el combo. Es Carthus con mi requiem y el de lo profundo. ¿En qué orden se grita todo? ¿Quién fue el que te dijo que te tocaba? Y viene la caja. Me están sacando todo al azul. A ver, a ver, a ver. Entonces, recordemos que Lucian también es un tirador de juego temprano con mucho daño en combo, entonces algo que no quiere Kaylin aquí es que le hagan daño en el juego temprano. Quiere estar tranquila, presionando la línea, manejando el intercambio, entonces adiós Lucian. Cuidado porque, atención, se va Gamplan también. Gamplan que no será presidente, Exten que sí lo banea y ahora justamente All Nights con el segundo bloqueo. Ya tenemos la parte inferior, aunque, bueno, es que es mucho flex pick por parte de Exten, se la pone complicada y dice, bueno, preferentemente no queremos a la Atrox en la parte superior, así que este mismo termina por desaparecer. Creo que All Nights ya se huele, ¿no? Lo que está proponiendo Exten. Posiblemente sea PAI y Carthus para la parte inferior, Z para la jungla, así desaparece. Y muy inteligente esto para evitar el daño en combo, ¿no? Que podría proporcionar All Nights. Aunque no hay opciones, Oriana, un comando onda de choque, sería bastante interesante junto con Tresh. Sabemos que puede hacer estragos, justamente ahí está la selección de Oriana para la parte central. Veamos con qué sorprende Exten. Atención entonces, viene Oriana. Interesante de selección porque, la verdad que me encanta el combo con Boliviar, la verdad que viene la invocación de Tormentas con la esfera arriba de Oriana. Destroso, sobre todo con la caja de Tresh que puede controlar muy bien el bloque de Teamfight. Me gusta Israel para setear la línea, me parece que es una selección bastante atractiva contra Keilin. Pero bueno, vamos a ver quién va a acompañar aquí el carril central. Atención. Ya hemos visto a Renju utilizar a Israel en el carril de medios. Sí, sí, sí. Ojo porque este Carthus, ahí está entonces Renekton en el carril superior, set jungla parece ser. Carthus, spike abajo con Israel en el sector de medio. Ojo al piojo porque todavía falta la contra de Renekton. Se la guardaron hasta el final con el flex pick de Boliviar. Aquí, generalmente, lo vemos en jungla y aparte que él ha utilizado de buena manera aquí a Boliviar. Excepto ese partido donde le forzaron destello al minuto 4 y después se fue a FK, pero lo usa bastante bien. Suele ser un Boliviar buenardo, diría aquí Dragon Min. Dragon Min. Pero vamos a ver Caniubi entonces, que va a ir con Kennen. Gran counter de Renekton. Muy bien, ahí el Kennen para la parte superior. Y ahí está justamente la escuadra de All Night. Jisoo con Kennen, Grel con Boliviar, Kiefer con Oriana, Alive con la buena Caitlyn y Newbie con Thresh. Mientras tanto, Exten Renekton con Mayhem, Unforgiven con Seth, Renju con Israel, Cassetta con Carthus y Shuhari con Pike. Ahí está justamente las composiciones. Y vamos a nada de arrancar, mi querido zombie. Ese enfrentamiento que es de más interesante. Exten ya sorprendido. Exten ya demuestra que puede ganar. Y me encanta esto porque Exten ganó con Zona Lux. Ahora sacan Carthus Pike. ¿Será que el secreto de Exten sea la botlane zombie? Vamos a ver porque acá hay varias claves. Tenemos Renekton en la línea frontal, doble flanqueo con Z. Cuidado con esto. Tenemos a Pike también que con el de lo profundo y el Requiem puede embustearse a alguien. El seteo y aguante de línea de parte de Real. Del otro lado tenemos full engage a matar o morir. Así que, señoras y señores, prendan sus motores porque arranca la vieta del invocador. Y de color rojo, rojo fuego, rojo sangre. El equipo que necesita, no sé si la victoria, pero quedar en el primer puesto todavía más dominante. Los caballeros racónicos de All Night. Y mientras tanto, en la parte inferior izquierda, los arqueros que quieren volver a encontrar la Diana. Sí, ellos son la escuadra de Exten. Vamos a ver entonces cuál va a ser el planteo aquí en la fase principal del partido. Cosecha de almas para caseta, conquistador en el Real. Fase veloz en el carril central de All Night y en la jungla de un Forgiven. Estrategia ofensiva rival igual que Erel. Y atención porque tenemos réplica activada en Newbie. Réplica activada en Pike. A mí me da bastante miedo los Pikes. Por ahí alcanzan a asegurar los asesinatos. Recordemos que con la definitiva aseguran el asesinato. Y quien ayudó en la asistencia se lleva parte del oro, parte del botín. Como suponan, pirata. ¿No? Justamente repartiendo el premio de lograr saquear, de lograr llevarse el asesinato. Entonces, un soporte que no importaría demasiado si se lleva los primeros asesinatos. Beneficiará bastante cuidado aquí con Mayhem. Viene bastante agresivo y se opone a repartir cachetadas. Parecía una defensa en cinco puntos por parte de All Night. Pero este intentaba proponer en la parte superior. Cuidado aquí, tendencia de muerte. Y empiezan los tradeos zombie en la parte inferior. Atención. Un poquito de intercambio entre Newbie y a la ex caseta. Shukhari que pone rápidamente una baratija en el carril inferior del equipo de All Night. Pero no logra cancelarla que el equipo de X-10. Kiefer que tiene que escalar un poquito tranquilo. Recordemos que igual puede meter un poquito de presión en el carril central. Me gusta la combinación también. Quiero ver qué tanto va a pasar acá. Porque Jisoo pone una pausa en la teamfight. Porque Newbie pone una pausa en la teamfight. Y aquí hay doble flanqueo de parte de Mayhem y de Unforgiven. Así que atención. Porque el bloque de teamfight aquí va a estar, pero movidísimo. Cuidado con esto. Hay que tener cuidado, Jisoo. La única ventaja es tal vez por ahí empezar a desgastar. Y a partir de ahí, hacer que Mayhem no tenga tan segura la entrada. Porque una vez logra enganchado en contra de Jisoo, la tiene bastante complicada. Mientras tanto, el daño que ya se ve reflejado en la parte inferior gracias a la presión a Light y Newbie. ¿Ojo a la sentencia? Sentencia de muerte. Puede venirse. Atención. Soy Yuhari que casi se muere. ¡Atención! Tiro a la cabeza de parte de Alain con argumentado. Ahí está. Primera sangre entonces de parte de Alain. Tiene mucha potencia. Y aparte, Kaylin Trejo es una botlane demasiado fuerte en combo. Sentencia de muerte. Trampa de Kaylin abajo. Adiós, macho. Está muerto. Con un doble tiro a la cabeza no la ha soportado. Sobre todo tan temprano en el partido. Menos mal que se muere Yuhari. Y no caseta. Puede seguir todavía con la presión de línea un poco ahí escalando. Pero se acaba de morir Yuhari. Extend que regala la primera sangre muy fácil. La trampa para Jordles que podría ser bastante beneficiosa justamente para Alain. Una vez que logra impactar. Sentencia de muerte como mencionas. Poner y colocar esta trampa para Jordles. Y si te impacta, aumenta el daño. Recordemos que esta aumenta en un tiro. Que justamente termina por causar más estragos al enemigo. Así que bastante complicado. No solamente es de la inmovilización. Como lo harían las trampas. De la triple que es de Jinx. Sino que también aumenta el daño. Y aumenta la distancia justamente del área de impacto. Cuidado aquí. Atención con Kifra que se puede morir. Destello ofensivo. Me parece que ahí está la ignición activada. El escudo se le acaba de ir. De su esfera aparecía también Yuhari. Y es el soporte el que confirma la muerte sobre el carril central. Que tiene doble anillo de Doran. Tiene teleportación más no destello. Así que va a volver. Y va a seguir con la presión de línea y escalando. Pero qué importa. Le acaban de sacar la reposición a Oriana. Así que tiene que jugar ahora sí. Extremadamente defensivo. Qué inteligente lo que hace X-Ten. No se queda dormido en los laureles. Y no deja acrecentar la ventaja para un night. Cuidado aquí porque Unforgiven viene pisando la parte superior. Atención con Jisoo lo van a iniciar. Cuidado porque gasta leer rápidamente. Pero le sacan el destello. X-Ten. Destello arriba. Destello en el medio. Destello en el soporte. Está sacando recursos vitales del equipo de online. Cuidado porque Unforgiven deja con menos de la mitad de vida a Jisoo. Ya no tiene el destello. Los recursos que terminan siendo bastante beneficiosos. En la parte central Kiefer ya no tiene destello. Ni la ignición. Se convierte en una presa fácil. Un objetivo. Un target para estar ahí siempre presente. Interesante en la parte inferior. Es lo único que se mantiene tranquilo por parte de All Night. Jisoo que está viviendo la situación bastante compleja en la parte superior. Porque la presión es incesante por parte de Unforgiven y Mayhem. Y no se ve la presencia de Grel. Cuidado aquí que si los... Se queda abajo de corre, zombie. Es que está complicado Jisoo ahora porque le sacan ventaja. Mayhem lo quiere matar. Torretazo. Mayhem se muere. Ah, no, bueno. Atención con los súbitos que quieren hacer de lo suyo. Pero la jungla está muy abajo. Grel que nos puede entonces ir a buscar el pick-up en el carril superior. Mayhem. Mayhem, yo no te quiero decir nada. Pero si en vez de Doran Shield era espada de Doran, matabas a Jisoo. Vamos a ver entonces aquí rápidamente Kiefer y Grel. Atención entonces. Si quieren ver en qué tanto cambia la itemización, bueno. Pero, a ver, es que estamos hablando de que el escudo de Doran después de 5 segundos te registra a ser generada vida. La sustentabilidad. A ver, la sustentabilidad. La intimización está correcta. Ahora digo. Se va a desgastar. A cada rato. Si la intención desde hoy era ir a matar al Kennen, me parece que era otra la intención. Peggy de Doran Blade. Si quiere jugarlo tranquila la línea, Doran Shield. Si quiere jugar agresivo, está por la espada y trata de hacer el máximo daño posible. Puede que no fuese planeado esta situación que está ocurriendo. Y ahora, Kreele, que ya propone rotación muy grata por parte de All Night. Va a ser el primero de los dragones. Montañas para la escuela de All Night. Y justamente aseguran el primero. La escuela de los caballeros que viene bastante proactiva. Pero Exten no se deja. Entonces, a mí me da una esperanza de que Exten pueda hacer algo en este partido. Digo, por ahí nadie apostó, ¿no? Incluyó, pero... Vamos a ver por qué Exten. La verdad que la semana pasada tuvimos los grandes que estaban cayendo. Igual All Night otra vez, ¿eh? Los primeros cinco minutos se de presión, le sacan ventaja. Se quedó con la primera sangre igual en el carril inferior. Pero se de ventaja un poquito en línea. Atención con la ventaja que tiene All Night aquí en el carril superior. Que igual viene y ganando los últimos golpes. Obviamente el rango de los básicos contra Mayhem le duelen. Por eso también sacaba el escudo de Doran. Para aguantar ese intercambio y poder farmear tranquilo. Pero se le complica. De igual manera, con una pequeña asistencia de un forguín. Un forguín ahí en el carril superior. Lograba desprender e ir a buscar a Jizu. Que todavía tiene ignición. Un forguín con intenciones de tocar el carril inferior de parte de que tiene. A Jizu definitiva. Van a ir a buscar el combate. No lo sé, ¿eh? Jujari, Mondawesos, a veces ahí. No hay, ¿eh? Atención entonces. ¡Ay! Bueno, sabe que tiene sentinela. Por eso utiliza el enterroelador. Van a cancelar un poco la visión del carril inferior. Mientras que Kaylin está volviendo a la línea. Y ojo, tiene espadón y picacha, ¿eh? Va a pegar una animalada. Mayhem que la está viviendo bastante compleja. Tiene que utilizar el desplazamiento y el cortar y trozar para llevarse los súbitos. Cuando no puede arrancar en contra de Jizu. Y menos ahora que le saca un nivel. Y que encima tiene la tormenta cercenante. Que dejarlo estancado sería brutal para Mayhem. Se tiene que resignar. Solamente estarse curando las pociones. Muy complicado justamente el desgaste. Y por acá, Pete del Barón. X-Ten ya se salvó porque o UCH o Furious Gaming quedan fuera. Porque aún les queda jugar entre ellos. Pixel, a pesar de venir jugando muy bien, necesita ganar el partido que le resta y que UCH pierda. Ahí está Pete del Barón dándonos justamente lo que hace falta. Muchísimas gracias. Otra cuenta de comunidad muy buena. Pete del Barón que busca esos ratitos de color que están muy buenos. Así que si necesitan actualizarse cómo va la tabla o cuáles son las matemáticas. Pete del Barón tiene mucha información ahí. Así que le mandamos un saludo. Por ahí guarda ahí con nosotros también. Volvió Grel. Hoy es un día feliz. LLA por Azteca. Macó Bolí. Muchas gracias por el pita. Atención Mondahueso. El aturdimiento rápidamente contra Oriana. Bien, entonces una de las esferas de caseta que hace daño. Pero no alcanza para el intercambio fuerte. Un saludo a todos. Se pasan bien los fines de semana con ustedes. LLA por Azteca. Lalo. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, Tocayo. Por acá dice Ramón. Rafa Sánchez. ¿Será otro paseo por el parque en la LLA por Azteca para un Knights? O solo le recuerdo que hoy Mad Lions perdió, ¿usted qué opina? ¿De Rubén? ¿No? ¿Sí? ¿Para contestar después? Ah, claro, sí. Bueno, después. Queda pendiente la pregunta. Queda pendiente. Vamos a ver entonces aquí que era el newbie Adai. Que están girando para el carrer superior. Uy, tormenta cercenante. Meiem. Buen viaje, amigo. Avisame cuando llegues. Cuidado porque Meiem ahí está. El as bajo la mira. El sello apreció. Meiem está muerto. Se llevó a la marca. Ah, no, Grel. Atención porque Alain se acaba de morir entonces. Quedaba súper, súper, súper sobreexcendido. Grel que está borreo. Hasta pinta el mundo, ¿eh? Atención, Meiem. Ahí va Drell con el daño. Por fin, Grel. Tres días. Han pasado 84 años desde que empezó el combate. El posicionamiento externo. Aquí, ¿qué le favorece para el Heraldo? ¿Tiene castigo? Si tiene castigo, no tiene destello. Grel. Cuidado porque lo va a dejar exactamente porque si se mete tiene que estar obligado a pelear. Alain acaba de ser el Heraldo por un pick-up que se le hizo prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Compró demasiado tiempo. Exen inclusive pudo haber intentado utilizar la táctica de salvando al soldado Ryan. Intentar buscar una batalla por equipos para salvar a Meijen. Pero ya era demasiado complejo. Ahí la definitiva que no impactaba de grata forma. Grel que falló en el cálculo. Pero hasta el momento sigue esto emparejado. Una diferencia de 200 de oro que no se ve reflejado. En realidad, Meijen que a pesar de estar sufriendo en línea, se mantiene estoico. Veamos, tiene solamente una diferencia de cuatro súbditos. Esto es muy impresionante. Hablando de que tiene un Jisoo que tiene daño a distancia. Y además de que tiene herramientas para dejarse estancado. Un reconocimiento para Meijen, al menos en esta partida, que ha logrado hacerlo muy bien aguantando en línea. Solamente ha caído en una ocasión. Dos espadas largas, escudo de Doran y las botas Mercurio dentro de su constitución de objetos. Mientras tanto, KZ en la parte inferior, pues, bastante distinto, ¿no? Vemos una diferencia de que ya Alive tiene 100 súbditos, mientras que KZ tiene apenas 75. Referencia casi de más de 30 súbditos. Esto habla muy bien de Alive, pero es algo que habíamos mencionado. Es una línea ganadora. Es un campeón que tiene un early muy fuerte, que tiene un rango brutal y abrumador. Y era obvio que esto podría ser un resultado fácil, ¿no? Es que Gardus está complicadísimo en la presión. Alive que viene con ventaja. Atención, bueno, buen combo de parte de Meijen para farmear, pero difícil entonces. Siempre está cercenante. Dominus activado. Atención porque esto lo gana Jisoo. Cuidado porque lo turde. Lo va a ir a buscar rápidamente el Shuriken eléctrico. Pero Jisoo que tiene destello no lo tiene y es por eso que no puede ir a buscar el combate. ¡Opa! Pasiva activada. Yuriken en la cara. Ahí rápidamente suena el trueno y se queda con la muerte. Atención porque viene Grel. Un forgiven no tiene información rápidamente. Ahora a veces se ve rápidamente contra el soporte. No van a sacar de ahí Grel que está adelantado. Tiene que salir con el pasaje oscuro. No pasa mayores. Oriana que está complicadísimo. Muy complicado. Continúa la presión por parte de Xten. Y está bien que propongan esto porque como tal Alive no tendría demasiadas opciones. Tal vez de movilización. Si acaso hay la trampa que igualmente le da el salto con la red. Más allá de eso es el único desplazamiento con el que cuenta Alive. El destello no lo contaba con este mismo y tampoco Newby. Entonces podrían ser presas tal vez sencillas hasta cierto punto. Ahora el dragón de los océanos que junto con la presión podría ser de manera grata para la escuadra de Xten. Y justamente ya lo decían iniciar. No hay manera que responda a All Night. El segundo de los dragones será para la escuadra de los arqueros. Me encanta que no se queden quietes. Me encanta que empiecen a componer. Y ahora tendremos Alma de las nubes. Todo se transforma bastante a Eros. Vamos a ver entonces porque en el carril superior volvió a Xizu con la teleportación y tiene el pronto cinturón. Está formando también el rol de N de Sonia. Mirá, está aturdido otra vez. Xizu está pegando Mayhem que no aguanta. Cuidado, ahí está inhabilitando rápidamente la turrita. Atención contra Mayhem. Viene la sentencia de muerte y la caja. La caja presenta en la anita del invocador para cancelar el movimiento de escape de Renécton en el sector de arriba. Muerte entonces para All Night. Qué problema para Xten. Defenderse ahí en el carril superior. Viene bastante ahogado All Night que empieza a calar el daño. Que empieza a encontrar su itemización. Y la verdad la potencia que tiene. Sobre todo aquí es muy fácil diviar las líneas para All Night. Sí, demasiado complicado. Pero muy bien aquí esta movilización Mayhem a pesar de estar sufriendo sobre la línea. Pues bueno, ahora lo logran. Con Xizu ya generando la presión arriba, pero muy bien Xten con ese heraldo. Aunque O Night está llevando demasiados revestimientos. Tanto en la parte superior como en la parte central. Le queda menos de un minuto para que los revestimientos caigan y las torretas se vuelvan más endebles. Y ahí está Xizu que no le puede responder Mayhem porque tiene que llegar encima a limpiar línea que es oleada con Cannon. Y aparte, pues Xizu tiene una movilidad abismal. Entonces Mayhem ya no está viendo lo duro, sino lo tupido. Xizu que en el intercambio tiene muchísima ventaja. Ya decíamos, cerraron aquí con la prioridad en el carril, perdón, en la última selección de rojo en el carril superior. Así que está bastante, bastante tranquilo. Se le complicó por momentos a Xizu. Pero Xizu después de muchos partidos, te diría de 3, 4 partidos más o menos, no arranca 0-2, 0-3. La partida arranca con ventaja. Y de hecho está muy cerca del reloj de Nena Sonia que obviamente no va por el daño del códice maléfico. Sino que va por el guardabrazos para protegerse del intercambio fuerte que tiene Mayhem. Inclusive utilizando doble furia con la penetración de armadura del portal y trocear. No logra hacerle el daño a Xizu para doblegarlo hasta la torre. Así que Grey and Newby siguen por el carril superior. Y Newby que está muy tranquilo en la partida. Sabe que Keling también está complicado en el inicio. Pero tiene su pelo infinito, puede asistir en el daño. La verdad que le podría haber ido bastante, bastante peor. Pero un forgiven se llevaba en la marca del carril inferior. Ahora tienen que salir a buscar la partida. Porque en 14 minutos sacaban las placas. Y aquí 9.60, 9.60 por lado, 6 por lado. El tema es que es un poquito más focalizada. Así que cuidado. 15 minutos, intención de depresión de medio de Xizu. Viene una vez más X en la parte central como lo menciona Zombie. Pero ya está Grey bastante atento. Veamos, se va a encontrar con un forgiven dos contra uno. Atención entonces con el intercambio. Un forgiven. Ahí está la piña explosiva y pasa para la bonificación azul que se la van a dar a Caceta. Entonces, escurrí eso del río bajo. El intercambio no puede pararse adelante de Xizu. Está atordido otra vez el intercambio. Media barra de vida a la basura. Simplemente por mirarlo torcido. Reñu, ¿qué pasa con el desplazamiento arcano a la defensa de la torre del carril central? Esto puede ser alto para el equipo de All Nights nuevamente. Nuevamente, All Nights que se está... A ver, la propuesta es buena por parte de Xten. El problema es que no lo logran concretar. Creo que ahí la falta de visión les termina por mermar justamente la iniciativa. Ahora, Yizu va a seguir abriendo el mapa. No ha caído a la parte central, pero sí a la parte superior. Y esto abre a que sea el heraldo muchísimo más sencillo para la escuadra de All Nights. Porque es o respondemos a la presión superior o a la de la parte central. O hacemos este objetivo tan, pero tan importante. Y si recibimos la presión superior o la parte central, posiblemente All Nights esté derrotando a ese dragón. Entonces, complicado, como lo mencionaba para Xten. No le queda otra más que su carril central logre crecer de grata forma y un porquí de impacte de la mejor manera una definitiva. Que agarre a Grel, que agarre a Newby y que le impacte sobre el tirador o el carril central. Este es el segundo heraldo justamente y ahora para la escuadra de All Nights. Los caballeros dragónicos aquí de All Nights. 16 minutos de juego, 4-3. Ahora un Kiefer que arrancó trabado, que lo picapearon muy fácil, muy temprano. Pero qué importa, mandan a Live a seguir escalando al carril central. Esto les favorece al tirador. Obviamente, Cassetta está obligado a buscar el farm, también el contra farm. Por eso también teniendo un tirador en el carril central, que otra vez repite Excel, está difícil porque ahora tienen que decidir si mandan a Kartos al medio, si lo dejan a Zaylen escalando, si mandan a Reyn y a Zaylen escalando. Kiefer que sigue adelantando itemización, está demasiado tranquilo aquí en el partido. Un Forgiven que por ahora no logra parecer como fue potente en el juego temprano. Y aquí Grel que también, es de una faceta tranquila, lo están proponiendo los jungleros. Están dejando simplemente que el partido se extienda y que Jisoo logre aquí el reloj de Nuna de Sonias, que cuando lo consiga, agarrate los pantalones porque ahí empieza la rotación fuerte de All Nights. Extend, que necesita Reggio con el brillo, que necesita aquí, perdón, con la fuerza de la trinidad. O en este caso puede ser también el guantenete del hijo de libro para doblegar un poco la línea frontal. Heraldo en el carril central, All Nights abre el mapa. Una vez más, la escuadra de All Nights comiéndose en macrojuego a Extend, que tiene buena propuesta en cuestión de Pigs. Nadie critica eso, pero no le están saliendo las jugadas hasta el momento. Ahora hay que tener cuidado porque los dragones van a reducir en un 10% el CDR de la definitiva. Así que hay que tener cuidado. A partir de ahora, también si tienen el alma justamente del dragón de las nubes... Perdón, disculpa, me está ahogando. Cuidado aquí con Greg. Así que intenté pasar saliva, respirar y hablar al mismo tiempo. No se lo recomiendo. Minuto 18 del encuentro. Y All Nights ya desprende justamente en esta ventaja de oro 2000 a favor de la escuadra de los caballeros. Viene el tercero de los dragones zombie. Aquí se podría armar la crezca. Hasta que Rengio no tenga fuerza en la tría. Está un poco apagado. Ese es real y es tiempo que gana Live también en este puzo que entra en los juegos medios. Atención porque Vino Corriven lo quieren robar y es bueno para eso. Atención con Greg, que lo asegura entonces con el castillo de la caja. La caja presenta en la rita del invocador para decirle que no. Al bloque Teamfight de Xten y la ventaja en persecución que tenía César el Fuego. Destello ofensivo de Grel para asegurar entonces ese dragón. Se va al segundo para All Nights. 18 minutos, Xten ahogado. Así como Eduard, la verdad que no sabe por dónde atacar. No sabe si robar, si proponer, si ir por la torreta. Vamos a ver si logran devolverle el fuego en el carril central. Va a ser torno entonces para Xten. Justamente minuto 18 y ahora Xten logra abrir la parte central. Veamos si esto beneficia ahí Mayhem que sigue pasándola bastante duro en la parte superior. No se termina ni un objeto, apenas tiene las llamas. Veamos uno contra uno, zombie. Viene llegando Forgiven. Porque viene Shuhari y aquí está también un Forgiven con el destello. Hex destello activado. Cuidado con la torreta. A ver Shisuke hace. Tiene cronómetro, atención. Ahí está rápidamente desde el esquinero la powerbomb. Cuidado porque se vuelve de oro. Va a estar cambiando contra Mayhem. Ahí está. Pero que importa, casi, casi gritamos de lo profundo. Pero no, porque la muerte se la queda a Carthus. Se la lleva a Carthus. Muy bien la iniciación. Casi se nos muere Mayhem. Casi lo recibían en el Mixtlan. Increíble lo del cocodrilo. ¿Cuánto aguantó? Digo, ya no saben ni de dónde le está lloviendo. Apenas tiene el gemaluz, el bacteriófago. No se ha terminado cuchillo oscura. Tiamas para poder limpiar las oleadas más rápido. Complicado lo que vive hoy por hoy Mayhem. Ahora, mira, ya tiene una asistencia y ya tiene la presión en oleada. Posiblemente esté a nada de tirar la torreta y después de eso pueda rotar con teleportación de manera más grata a una parte central o la parte inferior que está siendo justamente presionada por parte de Kiefer. Ya estamos llegando al minuto 20 de este encuentro y se mantiene 4 a 4 hasta el momento. Me encanta porque la ventaja no desprende de 3 mil, 4 mil, 5 mil de oro. Sigue bastante empatado, homogéneo o es heterogéneo. No sé, falta esa clase, pero suena que es bastante parejo. Vamos a ver en 20 minutos 4 a 4. Más o menos. Vamos a ver en 3 acá, tercer dragón de las nubes. Aquí el primero del alma para All Knights. A ver qué va a pasar con los próximos porque las definitivas están atractivos para ambos equipos. Aquí dos torretas contra tres. Aquí de All Knights, 34-34 el oro. Un poquito de ventaja para All Knights, pero no se nota. Está trabadísimo el partido, aunque hay mucha diferencia entre Kennen y Mayhem. Se hace sentir, por lo menos en el duelo, que inclusive gastaron 4 recursos para ir a buscar a ese Kennen para gastarle el cronómetro que le dice, la verdad, se quedaron con el cronómetro pero tengo reloj de arena de sonias. Velka se lea rápidamente sus 4 patas. La verdad que necesita un poquito más de potencia aquí, pero fíjate cómo van comiendo el mapa. All Knights, evidentemente, está metiéndose en la fuga rival y ganando ventaja de posición y ventaja de visión. Despacito, poco a poquito, pasito a pasito, es como All Knights está llevando justamente las rotaciones de mapa. Ya no existen las de Tier 1 para Exten en este momento, mientras que Exten solamente ha logrado llevarse el carro inferior, la parte central. Veamos si esto beneficia para los siguientes dragones, porque si All Knights empieza a acrecentarse con estos mismos, se pone bastante complicado. Ojo porque All Knights ha desprendido, se ha acercado, pero lo importante aquí es que Exten no deja acrecentar esta ventaja. Si vemos ahí la gráfica que justamente estaba en pantalla hace unos segundos, vemos que sí, All Knights propone, pero Exten logra emparejar, ¿no? Como que es bastante estable la propuesta del escuadro de los arqueros, aunque ahora hay que tener cuidado porque la presencia de Grel ya tiene placa del hombre muerto y el gigante se me hizo terminado junto con las 3 ninja. Ya aguanta el muchacho, mientras que Unforgiven no ha podido terminar justamente este objeto y se resigna a tener cinturón de gigante y la cota de malla. Así que, bueno, la propuesta de Grel me agrada bastante. Aunque, ojo, la única ventaja y la cuestión de duda que yo le daría a Exten es que si Grel inicia y Unforgiven está cerca, a Grel lo agarra con la definitiva desde la tercera cuerda. Con toda la vida que tiene estackeada, recordemos que la definitiva de Unforgiven se aplica según la vida del enemigo. Entonces, estampa a Grel contra Kiefer o contra Light y pone la situación muy compleja. Hay que ver cómo... Yo creo que igual debería empezar a sacar gente de la Team Focotilla. En el bloque de Team Focotilla lo controla demasiado. Y la verdad que Mayhem creo que no está en ninguna posición de aguantar. Entonces Unforgiven hoy, si bien puede hacer daño con la definitiva, debería sacarle las marcas a KZ, que creo que es la clave del partido. Gritar Requiem y tratar de estallar de la gente. Bueno, ya lo veíamos al Carthus de la semana pasada, ¿no? Que gritaba Requiem directamente, bajaba el rayo y alguien... La verdad que eran todos casi muertos. El tema es que, claro, nadie le hacía el polo guapo en daño. Hoy tiene gente para hacerlo, como puede ser Shuhari también el daño en combo. Con Renju también con la definitiva. El tema es que Rennington se nos está quedando corto. No puede hacer el daño, no puede hacer línea frontal, tampoco un Forgiven. Que ahora sí completa la placa del hombre muerto. Así que vamos a ver cómo van a contrarrestar un poco el hard engage que tienen online. Aquí tienen dos flankers. Pero la verdad que lo único que puede plantear ahora es un Forgiven. Mayhem no está en posición. Atención del otro lado, Puerto Oriana. También es una de las calles del partido. La sentencia de muerte que impactaba justamente sobre un súbito no permitía el enganche. Y ahora sí va a ser el dragón, aunque él escurribuizó esa fórmula. Ahí está división sobre esa zona, además de una guarda. Y ya lo va a iniciar. Veamos el Forgiven. Jisoo, ojito, no, Jisoo no tiene vida. Jisoo que está bastante mermado en cuestión de vida. Cuidado, va a terminar sin asegurado, sencillo. Fácil, no puede pelear contra Mayhem. De hecho, para Mayhem acaba de gastar el dominos también. Entonces, el intercambio fue para que Jisoo no pudiera atendiarse. Se queda con la torre Mayhem. Bien, de parte del Reddington del carril superior de Exten. Y ahora con Jisoo, que tiene intenciones también. Está amenazando quizás desde la presión. No quiere perder ese canon todavía. Lo va a ir a buscar, me parece, porque obviamente lo van a apretar por la jungla alta. Atención, 24 minutos que vamos a tener. Jisoo que intenta y está la extenuación con el libro de Chisoo abiertos. Viene Newby. Atención también con el pasado oscuro. Adiós, mandales, saludos a la familia. Cuando llegues, Mayhem acaba de ser evaporado de la herida el invocador. Dragón de la nube, segundo del alma para Exten. A cambio de su carril superior. Una tras otra y todas se acoplan. No le permiten a Mayhem salir de esa situación tan compleja. Cuidado aquí con Greg que le van a caer entre 3. Ojo contra Renju, lo van a ir a buscar. Está aturdido rápidamente. Viene Jisoo con la teleportación ofensiva. Ahí está, un trueno por trueno de parte de Bolívar y Keren. Y se quedan rápidamente con el carril central. La caja, la caja presente en la herida del invocador. Tomándola de choques que no concreta. Gracias al cronómetro de Renju. Pero qué importa, porque ahora sí, se abren las puertas. No hay carril superior, no hay carril central. Mucho menos el castigo de un Forgiven. Esto varón gratis para Online. Online se da de cerrar muy bien y rotar de manera grata. Jisoo que la tenía compleja y dice, a ver, vamos por partes, ¿no? Sí, justamente. O como dirán en la Buenos Aires. Perdón que se llame así. Pero como dirán en la Buenos Aires, vamos por partes. No, ahí venden partes de carro, pero bueno. De minuto 25, donde el varón está... ¡A ver, Requiem! ¡Vistamos todos! ¡Réquiem! Pero qué importa si ruge el truenos. ¡Raja la tierra! Es el castigo en la cabeza del varón y la máxima bonificación del herida del invocador para el equipo de los caballeros racónicos de Online. Que se quedaban con un Forgiven. Se divirtaban ahí con un Requiem. A ver qué va, muchachos. Pero no. Directamente es la máxima bonificación para el equipo. Hoy, vestido de rojo, LLA por Azteca, comiendo, viendo a mis caballeros con las fantásticas frases de los mejores caster de la escena. Go All Night, dice Josh. Me encanta, me encanta. Y ahora Jacobo Alguín te dice una cosa, es ver a tu main en competitivo. Otra es que lo juegue alguien de tu equipo favorito. Ahí está. Go All Night, pero ¿cuál es su personaje? ¿Cuál es el main? Ah, bueno. Aquí, cuidado, viene la propuesta. Tormenta cercenante. Adiós, Ujárez, saca la foto que no existe más. Se fue erradicado del área del invocador. Teleportación ofensiva de Kiendoriana. Lo van a ir a buscar ahí. Está otra vez. Acaban de evaporar un prohíben. Meio en que está complicado, no puede tanquear Rennington. Cocodrilo que se duerme en cartera. Y más uno en la cartera de All Night aquí, que lo van a proceder a caseta Dios. Así sea todo hable de parte del hermano de The Orr, Boliviar. Y así como creó Los Ríos, creó la oportunidad de que hoy, hace un exterminio, siga abriendo el mapa All Night. Una vez más. Las líricas. No, no, no. El día de hoy vienes poeta, mi querido. Estoy bien. Estoy bien. Y ahora, justamente, la rotación fue clave. En la parte inferior, intenta Exten. No le alcanza el daño. Realmente, ahí Gizu con la tormenta cercenante. Terminó por voltearlo todo. Los cronómetros precisos. Sabemos que el combo de tormenta cercenante junto con el reloj, pues termina siendo brutal, ¿no? El reloj de Sonjas. Y ahí Exten no supo qué hacer. Yo creo que una vez más juega el factor visión. No sabía dónde se encontraba el enemigo y estaba proponiendo profundamente. A ver, profundo me estoy refiriendo a cuando ya no tienes dos torres en la parte inferior. No puedes presionar tanto hasta donde está la torre 1 del enemigo. Y a ver, ¿qué estaban haciendo ahí? No había visión. Van, proponen. Y All Night tiene un timeo de reloj suizo, te lo juro. O sea, preciso. Vuelven a aparecer en el momento justo. Y Exten a punto de irse con exterminio. Ahora la diferencia de oro empieza a acrecentarse. No creo que puedan pelear el siguiente dragón. Vamos a ver, porque la verdad que el mapa está bastante, se lo comió bastante All Night. Exten a Ishohari tiene unas ganas de morirse, hermano. Cuidado también con Reño en el carril central. Un Forgiven, un Forgiven que bien los primeros 5 minutos después otra vez complicado para volver aquí. Porque claro, no puede aguantar la línea de ofensiva solo. Y Mayhem quedó muy atrás. Y ¿sabés? Acá se ve una clara visión de juego de parte de All Night y de Exten. ¿Qué pasa cuando Shizu va a 0-3? El equipo lo aguanta. ¿Qué pasa cuando Exten va a 0-3 en el carril superior? El equipo no tiene manera de hacerlo volver al juego. Siguieron con la presión. Un Rennington que estuvo preso en el sector de arriba. No lo vimos nunca en el carril inferior presionando. La verdad que un Rennington que no pudo volver al partido, que está complicadísimo, está tratando de ir a buscar la danza de la muerte. Grel saltando un poquito con Bolívar, gastando ahí la presión de línea también de parte de Kiefer. Porque claro, creo que no tienen información de qué anda Bolívar por acá. Y con Kiefer es una gran combinación para el pick-up. Pero esto va a ser Dragon prácticamente gratis, creo yo, para el equipo de All Night. Bastante contento el Niño de Oro, que ahora le sale perfecto el regreso a la titularidad después de que se le diera oportunidad a Pancage, que no le hiciera nada mal. Me agrada ver que esto motiva. La competencia interna también termina siendo sana. Y por beneficiar al equipo que la ejerce, va a ser el tercero de los dragones. All Night, que se queda a uno solo de tener el alma del dragón y de tener mayor movilidad dentro y fuera del combate. Y ahora... La tormenta cercenante con el alma de las nubes, va a ser meteoro acelerando con rayo por todo lado. Con el Rey McQueen. Exacto. Justamente se va a meter hasta las entrañas de la escuadra de Exten. Ahí Gisu si es que llega a flanquear, como lo mencionas, con la tormenta cercenante. Va a ser demasiado complicado escapar de eso. A un Forgiven le vendría de perlas tener esa pasiva, ¿no? La del alma del dragón, porque igualmente la movilidad para la iniciación o poder hacer algo distinto. Ahora Mayhem, que solamente tiene Ekea de la Legión, ya agarró su cronómetro. Buscando por ahí tener la Danza de la Muerte, pero no acompaña justamente la cosecha de súbditos ni los asesinatos. Es real forzando fauces de Malmortius porque sabe que se tiene que proteger de alguna manera el daño mágico en frente. Ojo, ¿eh? Y es increíble que el hecho no solamente de tener el primer objeto, sino de que necesites terminarlo por completo. Porque recordemos que con el Sorbechizos te da la misma pasiva. Y ahora tener que buscarlo mejorado, potenciarlo, para acompañar con el daño y no salir tan mermado en cuestión de buildeo. Cuidado, Rangio, donde te estás posicionando, donde te vas a meter. Ah, él tiene unas ganas de iniciar, ahí viene. Viene el Osito, ahí está, invocación de tormenta contra esta quinta del equipo Exten. Se muere Kartus entonces, y gritemos todos. ¡Reke! Hace daño, pero no mata absolutamente nada. Comando la de Choque, ahí está. Desde el enquinero viene rápidamente el Divi en la espalda del rival. El Niño de Oro. La caja presente del invocador le dice que no se va a poder salir de ahí, un porviveno sí. Destello, defensivo, con ignición encima. Y para, no se murió, tiene que estar por ahí. El Niño de Oro. Y es rápidamente con Yuhari a la vanguardia. Yuhari que lo único que hizo fue sentarse, sacar una entrada y ver desde el palco cómo se morían sus compañeros. No pudo, no pudo hacer absolutamente nada. Y Pike, la verdad. Así que atención, porque muerto el jungla y caseta, la defensa, la base está complicada. Inclusive puede ser la rotación del barón y cerrar el partido. Encima dejan las opciones de puenteo un tanto más sencillas para la escuadra de All Night. Tienen demasiado apoyado. No, Yuhari, atención, Yuhari se muere. Tiro a la cabeza, crítico del 4-22 a tu casa, Yuhari. ¿Qué quiso hacer Yuhari? ¿Mondagüeso traerlo de lo profundo? Yo hasta ahora, los Pikes que vi aquí, lo han matado con la definitiva. No están participando y este combo de Pikes con Kartus no está sirviendo. Por lo menos en la bonding no está sirviendo. No le están sacando la potencia que requiere. La verdad que no sé. Una vez más, la escuadra de All Night sacando excelentes batallas. Ahora, como tal, la escuadra de Exten cometiendo errores muchísimo más groseros, ¿no? Un Forgiven que no se encuentra por ahí, que intentaba buscar escapar. Grel, que hoy se encuentra lucidísimo, perfectamente candidato a ser el MVP una vez más. Aunque Kiefer, igualmente muy preciso. Y lo de Yuhari, pues bueno, tener que estar atento, tranquilo, en línea. Y hasta el momento, a pesar de las buenas iniciaciones y demás, ¿no? De los intentos de Exten por buscar el enganche sobre el tirador, que es el que más podrías llegar a hacer daño. Es que tienen daño por todos lados y resistencia por todos lados. Atención, Mondawais. Entonces, mirá, cero de daño. Le pegan a Grel. Está full armadura. Y uno dice, pero para ti, el Kartus enfrente. Sí, pero el Kartus, la verdad, que está pegando cero. Atención, porque lo van a buscar a May. En redención activada para salvarlo. ¿Por qué importa? Ahí está. Carga el rifle. La bala a la cabeza. Y se quedan rápidamente también con el carry superior. Van a ir a buscarlo a Grel y a Kiefer, pero no puede. Actualmente no hay nadie que pueda matar a Boliviar. Está más duro que la realidad y es imposible bajar a los. Está... He escuchado esa frase. Está buenísimo justamente lo que ha hecho Grel en este momento. Ojo, placa del hombre muerto. Cota de espinas. Hábito del espectro y el gigante cenizo. Una vez más van a arrancar. Ay, Shuhari complicado y aturdido. Así se levantó el soporte. Por de... Shuhari, oí. Y esta muerte, eh. Atención rápidamente con la reposición de Alay. Le esforzan el desplazamiento arcano a Renju después del tiro a la cabeza. El inhibidor que cae como que si fuera de papel. La presión por el carry y se entra por el carry inferior. Está dificilísimo esto para defender de parte de Extend. Ay, sentencia de muerte que no choca. Contra un campeón. Viene rápidamente desde el aquinero el chocflam del jefe. La grita, el empocador y la caja, la encaja presente otra vez aquí en el mapa. Donde está complicadécimo, pero gritamos todos. Requiem. Lo esquiva Jisoo con el cronómetro, con el reloj de león de sonias. Nubia aquí también. Se van a caer con el inhibidor del carry inferior. Kiefer fácilmente lo puede tirar. Ahí está la de carga del tiro certero. Canalizando la vuelta a casa está Jisoo. ¿Por qué? Porque tiene TP y aparece ahora. Full vida. Full energía. Desde la base del carry inferior. Matan rápidamente. Me parece aquí en a Shuhari. Shuhari que vive muerto, hermano. Atención porque el Zed no puede defender su base. Mi querido compañero de todos en casa, es all night. 19.4 en 34 minutos. Nada que hacer para los arqueros. Hoy, que nunca dieron en la diana. Mi querido compañero, mientras el nexo se centriza, es... Jiki. Para la escuadra de hoy.